En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Los invitamos a la lectura maratónica del Quijote durante 24 horas en el Centro Cultural de España. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!